Comienza la revista Impacto. Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad. Manténgase con nosotros, ya comienza Impacto. Comienza la revista Impacto. Hoy dedicamos nuestra propuesta al periodismo y la locución en el contexto actual. Usted como siempre puede participar en Impacto si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8335 o por intermedio de la aplicación Interactúa con Perla Visión. Ya tengo en el set a mis dos primeros invitados de la tarde. Hoy estaré rodeado de estrellas de la prensa en nuestro territorio. Doy la bienvenida a la licenciada María del Carmen Estable, locutora prestigiosa y reconocida de Radio Ciudad del Mar y a mi colega Boris Luis García Cuartel, periodista también muy reconocido en nuestro territorio pero bien en doble función, pues es el presidente de la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la UNIAC en nuestra provincia. ¿Es así Boris? Así mismo. Dijiste bien toda la cantidad de cargos que me acompañan. Te faltan otros pero todavía eso no lo vamos a decir. Entonces, están en este primer instante estos invitados porque dentro de poco se celebrará un concurso, un evento de locución que se ha hecho habitual en nuestro territorio, el Sergio Farray Pich in Memoria y que desde el año anterior ha sumado como novedad la categoría de hablantes. Además de los locutores, estarán representados los hablantes buscando también su premio en este concurso. Yo quiero preguntar a ambos, comencemos por Boris porque vamos a ser un poco irrespetuosos en cuanto a caballerosidad. No, la edad, la edad. Ah, bueno, por la edad también entonces. Mejor género. Vamos a darle valor a su rango de presidente de la asociación en la UNIAC. ¿Qué significa hablantes? Bueno, mira, el evento, bueno, es un evento de locución, es el evento de locución Sergio Farray Pich in Memoria, un locutor, si es fodero también de renombre, y hacemos honor entonces a este locutor con el nombre del evento. Siempre estuvo convocado para los locutores. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los medios de comunicación, además de los locutores, o sea, en la radio y en la televisión fundamentalmente, hablan o hablamos los periodistas, hablan los meteorólogos. O sea, hay un grupo de personas que hablan en los medios y que no son locutores propiamente. O sea, no tienen la formación como locutores, que ya nuestra querida María se encargará de decirnos cuáles son las consideraciones y todo lo que hace falta para ser un buen locutor. Y entonces, bueno, desde el pasado año decidimos incluir esta categoría de hablantes como parte del evento. También un poco para reconocer el trabajo que realizamos, quienes no somos profesionalmente locutores. Y para darle un poquito a ese complejo panorama que hay de que si los periodistas podemos sustituir a los locutores, que si los locutores van quedando detrás y los periodistas nos imponemos como hablantes en los medios de comunicación. A partir de ahí es que surge la idea. Y bueno, vamos a escuchar al especialista. Bueno, yo iba a decir que ya había conversado con la profesora hace un rato y tiene un criterio un poco diferente. María, hablantes. Yo te decía que hablantes, el concepto como tal, no aparece registrado en ningún sitio. Fíjate que me puse a investigar, a buscar y no. Y para mí, te dije mi concepto hace algunos minutos, para mí hablantes es toda aquella persona que no es el profesional de la palabra, que así es como se llama al locutor. Puede ser un colaborador, puede ser también un periodista, puede ser hasta un invitado que vaya a ser entrevistado en ese instante. Todo aquel que haga uso de la palabra. Uso de la palabra ante un micrófono. Claro, tanto en la radio como en la televisión. Como en la televisión. Bueno, vayamos un momentico con Boris nuevamente para conocer las particularidades que tendrá, o otras particularidades que tendrá el Farray de este año, Boris. Son varias jornadas, según lo que está planificado y divulgado. ¿Qué pasará? Bueno, vamos a empezar por tener en cuenta la recomendación que nos hace la profesora María. Y vamos a ver si le cambiamos la palabra hablantes para la próxima edición del evento, que sería la dosis. Puede ser, porque no. Puede ser. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo aquí para no impactar nosotros, sino que impacta hacer el programa. Decía entonces que es ya la once en edición del evento. Va a comenzar el día 25 de noviembre con un ejercicio que realizamos. Yo decía para Jawa TV hace unos días, es un juego, y sí, es un juego muy serio, porque ahí los locutores prueban su profesionalidad. Esa capacidad que tiene y que nosotros respetamos muchísimo, los que hablamos en los medios de comunicación respetamos muchísimo, porque, a ver, sinceramente yo soy incapaz de hacerlo. Yo no me veo leyendo un poema aquí, y sin embargo un locutor lo hace. Entonces, los locutores van a hacer uso de todas esas posibilidades que tienen y que están preparados técnicamente para eso. Y entonces el resto de los compañeros, ya no sé si usar la palabra hablante, el resto de los compañeros que van a participar en el concurso, pues entonces, bueno, digamos, son los periodistas, fundamentalmente, leerían una información, leerían un reportaje, que bueno, yo sabemos que no usamos el mismo tono para hacer este tipo de ejercicio. O sea, este sería el ejercicio del cual saldría un primer lugar para la radio, un primer lugar para la televisión, y un primer lugar para... Para los que no son profesionales de la palabra. Para los que no son profesionales de la palabra. Que este año, bueno, se sumarán los compañeros de Radio Cruces, de Radio Comana de Agua, de Agua de Pasajeros, que pretendemos de manera telefónica hacer este ejercicio, y serán escuchados por un jurado que va a estar presidido por Armando García, prestigioso locutor, conocido por nosotros acá en la televisión, y que actualmente está, bueno, trabajando en la radio, ganador de unos cuantos, Farrai, realmente un profesional que es respetado. Y el resto de los integrantes del jurado son Fabio Bosch, en Premio Nacional de la Radio, y Zayli Belmude, también una muy conocida locutora, y además con una trayectoria relevante en esa profesión. Bueno, yo desde ya les deseo muchos éxitos a todos aquellos que participen en el Farrai, y también encomendarnos a Texa para que esas comunicaciones desde los municipios funcionen con la calidad necesaria para que un jurado pueda tener en cuenta esas participaciones. Pero fíjate, al locutor le va a tocar la parte más mala. La parte más mala, que al final es el trabajo que realiza diario, pero le corresponden programas informativos. Cualquier género puede aparecer, y cada género tiene su particularidad. Le va a corresponder propaganda. Propaganda tiene menciones, pero dentro de las menciones están las patrióticas, que se leen de una manera diferente. Propaganda también tiene mensaje corto, y propaganda tiene promoción. Tres maneras diferentes de hacer esa propaganda. Y por último, está la parte de interpretación del texto, que yo digo que es la más difícil, porque no es solamente leer el texto, sino es realizar esas variantes tanto tonales, porque ahí el tono no es igual. También el ritmo. También tiene que ver la pronunciación, esas inflexiones, esos matices que están dados por las cadencias. Es una parte bastante difícil. En poco tiempo viene siendo como un examen de evaluación para adquirir el nivel. Yo creo, María, que les toca lo más difícil, precisamente, por ser los profesionales de esta rama. Incluso creo que hasta monetariamente los premios son diferentes. Por supuesto. Son más elevados los de los profesionales. Ahora, yo no puedo dejar que usted se me vaya de aquí. Dijimos al inicio que vamos a hablar de periodismo y locución en el contexto actual. Que van de la mano. Van de la mano es un criterio que comparto con usted. Pero entonces, aquellos periodistas que nos atrevemos a hacer locución, conducción, muchos son aquellos que piensan, o es así, tenemos periodistas muy buenos en nuestro país que no son buenos locutores. Y viceversa. ¿Cuánto necesitan de la técnica los profesionales, o sea, los no profesionales de la palabra, para llevar a cabo esta función? Porque a veces pensamos que informar, y ya cumplimos. ¿Cuánto necesitan de la técnica y de la superación para que los periodistas puedan hacer una buena conducción o locución? Para mí, el periodista debe tener ciertos conocimientos, aunque sea de locución. ¿Por qué? Tú puedes tener un texto muy bien escrito, puedes haber investigado, y cuando tú lees la información a primera vista, por supuesto, en silencio, tú dices, qué buena está la información, o qué buena está la crónica, vamos ya a géneros, qué bueno está este comentario, pero cuando lo escuchas, quizás, en la gran mayoría de los casos, en la voz del periodista que lo hace, él mismo, te das cuenta que el mensaje no llegó, porque faltan esos parámetros, faltan esas herramientas dentro de la locución. En ocasiones, la lectura no es la correcta, hay atropellamientos, por lo tanto, hay problemas de articulación y de dicción. En ocasiones, te encuentras una lectura fragmentada, es decir, golpe estacato. Al tener esa lectura fragmentada, estás rompiendo sus remas. El mensaje tampoco llega de manera efectiva. Y en ocasiones faltan matices. Ahí voy, no es el tono adecuado, no es el ritmo tampoco adecuado, faltan esos matices que embellecen el texto. Y sería muy bueno. Hay muchos periodistas que sí pueden hacer un buen trabajo, porque quizás no sepan, esto en locución, estoy haciendo una juntura, estoy leyendo de manera fluida, esto es una sinalefa, quizás no lo sepan. Técnicamente. O no sepan que técnicamente este es el tonema ascendente o anticadencia o semi-anticadencia, porque están los tonemas y los semitonemas. Pero lo hacen de manera brillante, de una manera empírica, pero te encuentras a otros con una lectura bastante deficiente, y ahí es donde viene el problema. Y por eso hay que seguir superándose, usted es una de las que da unas maravillosas clases, y yo le agradezco. La superación es para todos, tanto para periodistas como para locutores, que ese es un reto que tenemos hoy en día. Hoy en día hacen falta nuevos valores en la locución, pero nuevos valores de calidad, porque ¿qué le ocurre al locutor? El locutor tiene que estar bien informado, tanto como el periodista. Ahí tenemos una semejanza, tenemos que estar bien informados. Bien, María, yo le agradezco su presencia en nuestro programa, tenemos otros muchos invitados, interesantísimo el tema que estamos debatiendo. Creo que me voy a embullar y voy a presentarme al farrai de esta ocasión. Lo puedes hacer, ¿por qué no? Tienes todo el derecho de hacerlo. Una vez más. Es conductor de un programa. Entonces, ¿seguimos con la palabra hablante? Vamos a tener eso en cuenta. O vamos a buscar otra palabra para modificar. Para modificar eso. Bueno, entonces yo, después de decir que estamos rodeados de figuras hoy, le agradezco su presencia en nuestro programa. Tú te me quedas que hablaremos ahora del periodismo. Muchísimas gracias por haberme invitado. Y usted manténgase con el programa de mayor impacto en este canal. ¿Usted ve el noticiero, ve Perla Visión, escucha las radios? No, yo llegué de La Habana, yo me mudé hace poco para acá, pero sí, sí veo el telecentro de aquí de Perla Visión. No, no, no. ¿No ve nada? No, no, yo no veo nada de eso. No veo. Estás ahí, estoy perdido. No sé, no sé cómo, no sé explicar. ¿No ves Perla Visión? Eh, no me da tiempo porque soy trabajante. Eh, veo poco televisión. ¿Escuchas la radio? Yo no veo televisión. Ya. ¿Escuchas la radio tampoco? Tampoco. Ni radio o televisión. Será increíble, pero... No veo ni televisión ni radio. He perdido el audio y todo eso. Realmente. Apenas veo noticias. No le voy a dar una opinión porque no va a ser la correcta. Apenas veo la televisión. Las veces que puedo veo el noticiero y me parece bastante aceptable. Se dice lo que es. Hasta ahora no he visto nada que no... A ver, que esté en desacuerdo y que sea incierto. Es decir, que todo lo que he visto hasta ahora es cierto. Las informaciones que dan por Perla Visión me gustan. Informan mucho sobre lo que se está haciendo en Cienfuegos. ¿Y escucha a la radio? No, no mucho a la radio, más a la televisión. Lo que a usted le satisface, lo que usted quiere saber. Somos actualidad, novedad y mucho más. Revista Impacto. El mayor informativo de Perla Visión. Decía que estábamos rodeados de estrellas. Y se incorpora al set una de nuestras figuras. La periodista, colega, amiga, Mayelin del Sol Santiago, de nuestro sistema informativo, a quien doy las buenas tardes. ¿No tuviste que acercarte mucho desde tu casa hasta acá? Porque estás aquí desde muy temprano en la mañana. Y a esta hora me siento extraño porque estoy en el cúbico de edición realmente. Estoy fuera de lugar. Entonces, estos primeros encuestados, lamentablemente muchos no ven la televisión. Muchos no escuchan las radios de nuestro territorio. Y creo que una de las razones por las que no lo hacen es porque no somos creíbles. Dijimos que íbamos a hablar de periodismo, pero antes, la controversia entre Boris y María no nos dejó terminar con el Farray. Hay un programa teórico también, Boris y Luis. Brevemente, di de qué se trata. Por el día 30, a las 9 de la mañana, en La Peña a leer la historia, vamos a aprovechar y vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de locución. Se va a poner un documental de Rocillo, un insigne locutor cubano. Y hablaremos entonces también de la historia de la locución de la radio y la televisión en Cienfuegos. Cada alzo va a ser de la radio y Jorge Luis Marí, pues, hará el de la televisión. Así que están invitados todas las personas que tengan interés en conocer cómo anda la locución en Cienfuegos, pues, las puertas abiertas, o sea, las puertas de los jardines de la unidad están abiertas para que puedan participar. Y el día 1 de diciembre, coincidiendo con el día del locutor y el día de la fundación del Comité Provincial de la Unidad en Cienfuegos, pues, se van a dar las premiaciones en los jardines de la unidad. Hablando de estrellas, también tendrá luminarias el Farray con estas personalidades de la radio y la televisión que has mencionado. Mayelín del Sol. Decía que no nos ven, no nos escuchan en muchas ocasiones y tiene que ver, lógicamente, porque no se sienten representados por lo que nosotros hacemos, ajenos a la agenda pública en muchas ocasiones. Estamos hablando de locución y periodismo, pero esta parte creo que se la dedicaremos solamente al periodismo, aunque tú también eres hablante o no profesional. María nos está escuchando todavía, está sentadita ahí de frente a nosotros. ¿Qué opinas del periodismo que estamos haciendo hoy? Bueno, a ver, estábamos escuchando, por supuesto, a parte de la población Cienfueguera, conocemos de muchos criterios porque nos movemos, por supuesto, en la sociedad y tenemos esa retroalimentación. Y por supuesto que el discurso periodístico, ese relato del que contamos a través de diferentes géneros, no siempre está donde el pueblo quiere. Y es decir, a partir de ahí estábamos hablando hace un rato de esa importancia que tiene llegar a la agenda mediática, a esa agenda pública, donde hay muchísimos problemas que el pueblo quiere ver reflejados en la televisión y hasta piensa que muchas de esas soluciones están justamente en que el periodista pueda publicar por las cuestiones en las que ellos están padeciendo, ya sea en contexto educativo, de la salud, del deporte, de acueducto y alcantarillado, con muchas afectaciones que tiene. Y entonces hacia ahí creo que va una responsabilidad bien fuerte del periodista. A nosotros nos cuesta mucho trabajo porque realmente llegar a todos esos lugares, a todos esos problemas a veces, una situación bien compleja. Es bien sabido por todos la compleja situación que tenemos con la cantidad de periodistas en los medios de prensa. Y en el caso muy particular de la televisión, las dinámicas se complejizan mucho más. Es decir, tienes que moverte a los lugares, después que estás allí tienes que venir a la redacción a escribir y después ir a un cubículo de edición que decía que estaba un poco fuera de lugar porque justamente sobre este horario es que casi siempre estoy allí. Y como que yo también estoy allí, le sumaría a lo que estás hablando, que son medios de prensa, la radio y la televisión, estamos hablando de periodismo en sentido general, pero hoy nuestros invitados son de la radio y la televisión. Medios de prensa que necesitan recursos, más que la prensa plana, de la cual también formamos parte, sobre todo Borio. Recursos que hoy escasean sobremanera. La radio necesita de esos recursos, la televisión creo que un poco más, y con los cuales hoy no contamos. Prácticamente estamos haciendo una televisión, realizando una tarea titánica. Es muy difícil. Porque no tenemos esos recursos. Y el pueblo lo sabe. Es decir, las personas también tienen este conocimiento porque como casi siempre tratamos de estar ahí, pues las personas conocen de esta situación que tienen los medios, de que pasamos mucho trabajo, por supuesto, con una sola cámara, con sus dificultades técnicas, los camarógrafos haciendo todo lo posible, porque la técnica funciona. A veces en algún momento salimos a hacer trabajo, y entonces la técnica, por supuesto, que también puede fallar. Y todo eso compila, por supuesto, con toda la producción, no solo para la televisión, sino también para los colegas de la radio. A veces coincidimos en cobertura, aquellas que no son las que deseamos. Porque eso también es un problema que afrontamos los medios de comunicación, y en especial nosotros los periodistas. De eso estaremos hablando más adelante, porque ya que dijo coincidimos, yo voy a aclarar que no sé si fue la Divina Providencia, nos hizo coincidir ahora mismo en esta mesa a tres periodistas que se han buscado muchísimos problemas por ejercer la crítica, no lo han dejado de hacer. Y yo quiero preguntarle a este colega que ya constituye una figura del periodismo sin foguero. ¿Crees que hay censura o más autocensura de la prensa? Una pregunta bien compleja, Carlos. Yo quería seguir primero por la cuerda de Maye, y también nosotros tenemos en estos momentos, independientemente de la credibilidad, también una desleal competencia que representa Internet y sobre la cual todavía no nos hemos montado con la fuerza que necesitamos por recursos, pero también porque nos hemos, digamos, acostumbrado a hacer un tipo de periodismo que satisface, si no a las grandes mayorías, por lo menos satisface a una parte de esa, digamos, de la población, vamos a decirlo así, y entonces, bueno, pues eso también compila contra la credibilidad de los medios de comunicación. Yo creo que hay de las dos partes. Hay de las dos partes. Los periodistas que ya llevamos más tiempo en ejercicio, a veces tenemos más valentía abusando precisamente de esos años de experiencia, y uno sabe cómo protegerse cuando uno realiza algún cuestionamiento público, y entonces uno se atreve y lo hace. Es parte de nuestro trabajo porque nosotros tenemos una responsabilidad social. Maye, bien lo decía, tenemos una responsabilidad social, además caminamos las calles, compramos en una bodega, nos montamos en una guagua, y la gente nos conoce, nos ve, nos para y nos pregunta. Y entonces a veces es muy complejo dar respuestas para que uno no está preparado o que le es incómodo dar determinadas respuestas. Y también existe la censura. Hay que decirlo con toda la honestidad del mundo. Hay temas que no se quiere que se traten en los medios de comunicación que te dicen que no es el momento oportuno, que no le podemos dar armas al enemigo. Y yo hablaba de Internet porque precisamente, y eso nos ha pasado a todos, usted va a un lugar público donde ha sucedido un hecho y están las personas con los teléfonos en las manos tirando fotos y entonces, sin embargo, a uno le dicen, no, 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 ahí no firme, no, 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 ahí no graves. Yo tengo que venir, como decía Maye, a la redacción, al cubículo de edición, después poner al aire el televisor antes de que todo ese proceso ocurra y eso está. Ya esa noticia está circulando por el mundo, no por profesionales, pero que dieron la noticia antes que los medios oficiales. Yo les propongo a ambos una pequeña pausa, vamos a seguir con otros temas del periodismo y la locución. Aquí tenemos a una de las ganadoras del Farray en esa categoría que no vamos a repetir más. En la primera edición. Usted manténgase con el programa de mayor impacto en Perlavisión. Somos los más completos en la información. Nuestro equipo trabaja para que usted se mantenga bien actualizado. Revista Impacto, el mayor informativo de Perlavisión. Continúa la revista Impacto dedicada a la locución y el periodismo en el contexto actual. Y decía, Mayelin del Sol, ganadora de la categoría Hablantes en su primera edición. Y eres una de esas periodistas, Maye, que se reconoce, por lo menos mi criterio, por ser muy buena comunicadora. Provienes también de una carrera universitaria que tiene que ver con esto y también sé que te preocupas por la superación. Escuchar tu voz, de verdad que es una música para nuestros oídos y todo el mundo dice, es Mayelin nada más que escuchar la voz. Participar en el Farray te hizo mejor hablante para decirlo de alguna manera y cuánto te preocupas porque al contenido de tu mensaje vaya también a la par la perfección en cuanto utiliza la palabra. Bueno, la oportunidad de estar en el Sergio Farray se la debo mucho a Bori. Realmente fue muy insistente en que yo estuviera en ese concurso porque como estábamos hablando las dinámicas eran muy fuertes para yo estar. Pero bueno, lo logré. Desde niña fui locutora pioneril. Creo que eso fue marcando en mí un interés hacia la especialidad y bueno, tengo una deuda pendiente con la profe María que ha sido habilitarme como locutora y también pasa y ha pasado por las dinámicas complejas del canal y mi permanencia en el departamento informativo. Por supuesto que la locución siempre me ha apasionado. Es decir, yo creo que he sido primero locutora y luego periodista. Y en lo que estábamos hablando de esa alianza entre ambas especialidades por supuesto. Es fundamental para poder comunicar todas esas cuestiones técnicas que a lo mejor no conocemos o no dominamos profesionalmente como locutores pero que sí las vamos incorporando en esa dinámica de trabajo. Y yo creo que es muy importante y esa primera edición fue también un espacio como decía Boris por el programa académico por ese vínculo con otros profesionales también participando aquí muy importante para uno superarse y creo que eso es vital para poder comunicar en cualquier género periodístico porque cada uno también tiene la manera de hacer la locución. Es decir, no es lo mismo como hablaba Boris un comentario un reportaje una crónica y eso por supuesto que marca la calidad de un producto audiovisual ya terminado para la televisión y para la radio por supuesto. Con todo el respeto que se merece la profesión de los locutores y que la merece porque además yo te iba a decir que los primeros periodistas que nos formamos aquí para la televisión en el canal tuvimos que hacer los cursos de locución. O sea, estamos habilitados como locutores lo que nunca nos evaluamos no recuerdo ahora aquí no sé si Mari se habrá evaluado en algún momento como locutora yo no me he atrevido por respeto precisamente a la profesión y de locución lo único que uno el propio ejercicio periodístico te va acomodando la voz te va acomodando un estilo y entonces muchas veces yo por ejemplo tengo que reconocer que hablo en estacato lo decía la profesora María cuando estaba aquí yo me sentía aludido y ya no lo puedo evitar es un estilo que uno asume y entonces bueno, incluso las personas te reconocen por eso hay un profesor de Padilla que ha venido muchas veces ha estado con nosotros me decía cuando tú haces periodismo falseas la voz no es lo mismo cuando hablas normalmente que haces la conducción de un programa a como lees a la hora de hacer periodismo y ahí está en el uso de la técnica algo que con el tiempo uno va dejando pero que no sé si en los planes de estudio de los nuevos profesionales de la prensa que se dedican a las radios de la televisión está incluida la locución creo que que tiene que ser porque necesariamente tú tienes que dar un mensaje con tu voz es importante que las personas escuchen que las personas entiendan y tienes que hacerlo de la mejor manera bien yo me están haciendo la seña estamos en la casa todos conocemos cuando ese señor se traslada hacia allí yo lo tengo de espalda por suerte bueno entonces yo tema que da para muchísimo más ojalá el guionista de este programa vuelva a tratar estas temáticas en la revista impacto y seguiremos rodeados de estrellas una vez más me agradezco su presencia en impacto que es tu programa es el programa de todos y ojalá todo lo que estemos conversando aquí tenga repercusión a ellos responderán invitados que vienen a continuación representantes nuestros en el congreso de lupet recientemente celebrado usted manténgase con el programa de mayor impacto en perla visión el periodismo para la radio y la televisión en estos momentos ha cogido también buen impacto es un periodismo que es necesario para los pobladores o sea para los radios oyentes para estar informados actualmente de todo lo que está aconteciendo en nuestra actualidad es muy bueno vamos a hablar del periodismo que se realiza en la televisión que es el que más yo tengo acceso me parece que está muy las noticias son muy repetitivas y no están reflejando todo el interés de la población me imagino que debe ampliarse los programas ser más participativo y que la información al pueblo sea un poco más entera porque le hace falta yo recuerdo a Jan Minay el periodista italiano que una ocasión le dijo el comandante jefe de que tenía que haber crítica teníamos la prensa nuestra era una prensa muy conformista no sé si es un problema de censura o lo que será pero muy conformista la crítica es poca debe jugar un papel mucho más crítico mucho más denuncia a todo lo que está con problemas si no imagínese es la misma situación ahí no hay no hay quien denuncie yo opino del periodismo que es un periodismo desarrollado y actualizado y que da la información al momento sobre la situación del país que es muy importante gracias a los periodistas y a la televisión que el pueblo esté informado ¿Usted ve Perlavisión? veo el noticiero de Perlavisión Perlavisión también yo sé las condiciones que tiene el local las cámaras conozco muchos camarógrafos amigos míos y sé que tienen pocos recursos y que a veces no le permite abarcar todo lo que quisieran los periodistas hay buenas noticias pero también es muy esquemático el noticiero de Perlavisión no me queda tiempo porque ya cuando llego a la casa después de las 6 de la tarde ya no hay tiempo ¿escucho la radio? cuando puedo cuando puedo porque la mayor parte del tiempo estoy trabajando pero si los programas que he escuchado ya comenzado me ha gustado muchísimo la manera de difundirlo la música que ponen las noticias que dan muy interesante ¿y usted ve Perlavisión? de vez en vez ¿qué programas ve? bueno uno de noticias más bien es el que veo generalmente noticiero sí lo veo lo veo me parece bien aunque tiene el mismo mal no 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 sé si es un problema de censura si ustedes lo regulan de que no pueden hablar de determinadas cosas pero sí a veces cuando voy a casa de mi abuela mucho ¿tu abuela sí la ve? sí sí mucho ¿qué programas te gustan? me gusta mucho el que le dan promoción a las a las casas de cumplimenta no recuerdo muy bien el nombre perdón a buena hora ese yo me mantengo informado por la televisión y por la radio porque veo televisión y veo el noticiero a la una y a las ocho de la noche es lo que más veo en la televisión para informarme sobre la situación del país para que nadie me engañe yo lo que no veo es Facebook ahora mismo el periodismo ha cogido buen impacto también con nuestras redes sociales con estas plataformas que se están anunciando ahora y que bueno que siga el periodismo que siga como se llama evolucionando en este contexto social si desea orientarse y estar informado este es el camino revista impacto con la visión de la realidad minutos finales de la revista impacto de hoy y decíamos desde el inicio rodeado de personalidades de la prensa cienfoguera damos la bienvenida en este último momento a Tai Toscano Jerez presidenta de Lupec en nuestro territorio y a Jorge Domínguez Morado periodista locutor de Radio Ciudad del Mar ambos delegados por cienfuegos al recientemente finalizado congreso de Lupec y yo quiero comenzar los temas que hemos debatido aquí locución periodismo contexto los encuestados en nuestras caes han aportado elementos de censura de la credibilidad como se manejaron estos temas en el congreso bueno fueron temas del congreso tanto de las tres comisiones como del plenario el tema de la credibilidad a partir de nuestro ejercicio profesional y de todas las mediaciones que intervienen en ese ejercicio profesional fue un tema recurrente en los debates del onceano congreso de la UPEC credibilidad que tiene que estar dada como decía Mayelín por esa sinergia que tiene que existir entre la agenda pública y la agenda mediática o sea tenemos que seguir insistiendo porque los problemas que preocupan que ocupan e interesan a nuestros oyentes televidentes estén en nuestros medios y no es ponerlos por ponerlos por complacernos y decir que estamos logrando eso es hacerlo con toda la profundidad con toda la actualidad e inmediatez que es algo de lo que adolecemos en ocasiones que no es que no estén pero llegan a veces un poco desfasados al momento en que justamente ha ocurrido un hecho o un tema determinado de esos temas no se dejó de hablar en el congreso de hecho se le dio en llamar el congreso de la transformación y no solo porque haya ahora mismo varios medios del país que estén en el llamado experimento que abre a una transformación ciertamente de la gestión editorial económica de los medios sino porque a los profesionales que en el caso de la radio y la televisión no son únicamente los periodistas tengamos también la transformación en lo que vamos a hacer o sea en abrir nuestros horizontes en buscar nuevas herramientas nuevas maneras de hacer para que esa realidad esté en los medios y esté bien dicha Chicho como te conocemos todos en la prensa fuimos testigos de algunas intervenciones del congreso lo pudimos después comprobar en la prensa escrita en internet de que también se tocó el tema son temas que hemos conversado muchísimas veces acá en la base como se dice y lógicamente tenían que salir en el congreso y es la la problemática con las fuentes con las fuentes o sea las puertas cerradas que siempre nos laceran tanto el trabajo el tema del acceso a las fuentes fue uno de los temas que más se abordó también o sea está ahí hablado del tema de la inmediatez de la veracidad y yo veía el noticiero a la televisión no sé si les pasó a ustedes amigos televidentes yo decía lo que se está comentando en La Habana hoy en las redes sociales es la inundación en La Habana y en el minuto 30 fue el que vino Rubiera a hablar de la inundación yo creo que nosotros la agenda mediática esta agenda pública nosotros tenemos que responder más a esa agenda pública Pepe Alejandro habla del discurso político es verdad nosotros tenemos el discurso político pero no se nos puede a veces sobreponer a temas de la agenda pública y este tema del acceso a la fuente es importante si la fuente no se abre nosotros no podemos hacer periodismo ahora tenemos el tema de los comunicadores institucionales otra de las aristas también que tenemos que fortalecer alianzas con las comunicadoras institucionales para favorecer el trabajo de la prensa el trabajo del periodista pero eso es clave lo que tú dices Carlos el acceso a la fuente se habló de la multimedialidad ya lo decía Bori tenemos que pensar multimedia este programa tiene que tener ya Carlos lo decía en la presentación del programa una APK tú tienes que comunicarte con los oyentes tú tienes que saber cómo tú te vas a retroalimentar a través de tu programa cómo atraer a los jóvenes amigos televidentes los jóvenes quiénes son los que ven Facebook redes sociales Twitter los jóvenes de 25 la persona de 25 a 45 años esa es nuestra audiencia nosotros tenemos que lograr un mensaje atractivo también nosotros tenemos que presentar un mensaje bonito hermoso que la gente nos siga nos lea nos vea en este sentido Chicho Bori hablaba de competencia desleal con los medios alternativos pero creo que juega un papel fundamental la preparación la preparación que tenemos que que creo que que reforzar todos los días porque la competencia va a continuar va a continuar algo que yo hablaba del tema traer a los jóvenes no solo como audiencia hay que traer a los jóvenes también al periodismo tenemos un exo de más de 900 colegas en la prensa cubana y se nos están yendo muchos jóvenes ¿para dónde se están yendo los jóvenes? para mi pime se están yendo para otras aristas donde le pagan mejor son jóvenes que necesitamos el periodismo esa continuidad que necesitamos también en el trabajo de la prensa pero eso es clave el tema de la transformación de los medios está ahí hablaba de que los medios tienen que ser actores económicos también ya tenemos que ganar tenemos que no podemos ser como el pichón nosotros tenemos que buscar también estrategias ya ustedes están viendo ya que Cuba Debate está poniendo publicidad está el patrocinio también eso va a llegar a los medios está llegando a los medios claro hay una competencia de leal también hay algunos medios que tienen una ventana no es lo mismo Cuba Debate que la visión o sea tiene algunos recursos y esto lleva recursos lo hablamos también el tema de los recursos se debatió el tema del salario el tema de la estimulación de los periodistas esto es un sector que tiene que estar bien estimulado también como muchos sectores yo quiero dejar para los minutos finales la palabra recursos antes le propongo a ustedes a nuestros amigos televidentes una breve pausa para adentrarnos en eso que tanto necesitamos para que nuestros medios de prensa hagan una competencia más leal claro usted manténgase con el mayor informativo de nuestro canal lo que a usted le satisface lo que usted quiere saber somos actualidad novedad y mucho más revista impacto el mayor informativo de Perla Visión ahora si nos queda muy poco y Chicho yo quiero aprovechar tu presencia porque lo dije al inicio periodista webmaster locutor locutor y aquí hay una pregunta que dice que opinan un televidente se preocupa por que opinan del desplazamiento de locutores por parte de periodistas Boris lo decía al inicio en espacios informativos pero también en otros espacios donde la locución o la conducción la hacen músicos actores etcétera eso es algo que hay que buscar yo creo que es cuando falta mucha profesionalidad la profesión no hay una buena preparación a veces hay que lograr que tú tampoco o sea tú tienes que también como periodista saber dónde tú llegas el actor tiene que saber hasta dónde llega me parece que también a veces cuando se busca el colectivo que hacen esos programas ese tipo de diseño de programación yo creo que si lo hace bien bueno pero no siempre es muy afortunado lo que tenemos que buscar es especialización también y tenemos que fomentar en nuestros centros de capacitación del ICRT del Instituto de Información y Comunicación Social buscar esa capacitación esa especialización también porque no podemos lograr yo creo que eso de que tú saltas para aquí después estás en otro programa el actor haciendo una conducción no me gusta no es saludable no es saludable a mí particularmente no me gusta no me gusta está ahí hablamos de recursos se manejó también esta preocupante en el Congreso y ahora que quisiéramos saber cómo se aterriza esto en nuestro territorio nos queda poco tiempo estamos pasando por un momento muy doloroso hay que decirlo así en nuestros medios de prensa con la situación de los recursos este mismo canal adolece de todo en este mismo instante estamos haciendo magia para llevar a cabo en nuestras transmisiones que se maneja en la provincia que perspectivas existen mira eso es un tema que realmente va más allá de de lo que nos nos corresponde o sea lo que tenemos en la mano como unión de periodistas de Cuba nos corresponde nos toca estar allí porque transita por temas de financiamiento por temas de encontrar dentro o fuera del país los recursos dígase cámaras en el caso de ustedes cámaras micrófonos computadoras no solo los medios audiovisuales radio y televisión están haciendo magia la prensa escrita nuestras agencias están haciendo magia para poderlo llevar adelante y nos toca vuelvo y repito como unión de periodistas estar allí tocar todas las puertas buscar todas las variantes para lograr dígase desde el instituto de información y comunicación social o desde el propio gobierno en la provincia encontrarle soluciones en el medio estatal con los nuevos actores económicos hasta donde el presupuesto nos sea posible para buscar paliativos a la situación lo ideal sería poder tener ahora mismo un camión de recursos poderlo distribuir entre todos los medios y todo sería un poquito menos complicado o sea el tema de recursos es una realidad hace mucho tiempo en el caso de la prensa escrita se hablaba de crédito chino se informó en el congreso que se retoma ese crédito chino que ya permitió mejorar en el caso de la prensa escrita la poligrafía que también era un problema algunos medios de la prensa escrita pero todavía en el resto del país incluido Cienfuegos ese crédito chino no se ha visto un resultado un beneficio y estamos a la expectativa de que puede pasar pero sin duda nos toca acompañar buscar con lo que ahora mismo tenemos con lo que nos pueda ser otorgado en materia de financiamiento el mínimo de recursos para hacer más llevadera nuestra profesión y creo que también nos queda mucho camino por recorrer en la autogestión mucho tiempo digamos hablando de esto de la publicidad pero no acaba de aterrizar yo les agradezco a ambos su presencia en nuestro programa grandes retos para la locución y el periodismo en esto la cita como siempre el próximo jueves soy Carlos Ernesto y desde allá lo estoy esperando la logopedia es la disciplina que se ocupa de la cultura